¡Música! Va a ir bastante fluido porque se ha empezado esta mañana hablando de puentes. Justo en estos momentos hemos empezado con puentes, hemos acabado en edificación y ahora la cuarta presentación va a ir edificación, pero probablemente a... Una parte que el día a día actual, la aventura actual, nos tiene a todos muy enfrascados que es en el refuerzo de estructuras existentes. De acuerdo, los grandes proyectos desafortunadamente ahora mismo son complicados, pero el refuerzo de estructuras existentes es el día a día de muchos de los que estamos aquí. La conferencia la va a dar Jesús Hierro Sureda, arquitecto, formado aquí en la Universidad Politécnica de Madrid y desde 1991, que finalizó sus estudios, se especializó profesionalmente en el proyecto de estructuras de edificación, tanto en diseño como en asistencia técnica. Desde 1997 es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid, donde ha impartido, por lo que he podido ver, prácticamente todas las asignaturas relacionadas con estructuras que pueda haber en los estudios. Es socio fundador de la Asociación de Consultores Independientes de Estructuras de ACIES y ha sido vicepresidente de dicha asociación y se dedica fundamentalmente a proyectos de rehabilitación, intervención y también intervención en edificios protegidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero de todo es agradecer a H que me haya invitado. Realmente con los ponentes anteriores, su categoría, los grandes maestros, no tengo muy claro qué hago yo aquí, un modesto arquitecto que va a contar un par de batallitas de menor escala, que al menos intentaré que sean un poco entretenidas y poco más. Me llamaron para que hablara un poco más de rehabilitación en edificios existentes y cómo la solución de convertir las estructuras metálicas antiguas en secciones mixtas, pues después de casi 25 años he llegado a la conclusión que es casi la mejor, por no decir la única solución razonable para reforzar las estructuras metálicas. Nos encontramos que como objetivo mejorar normalmente el control de deformaciones, también el control de vibraciones. El primer caso que voy a contar precisamente está vinculado a este tema de vibraciones y en algún caso concreto algún problema de capacidad portante, aunque no suele ser lo habitual. Realmente las estructuras que nos encontramos en edificios antiguos son generalmente siempre elementos isostáticos, vigas apoyadas sobre otros perfiles o sobre muros de carga, donde tiene normalmente un entrevigado cerámico de una manera o de otra, donde evidentemente no existe lo que llamamos convencionalmente capa de compresión como tal, simplemente hay una capa de arena y poco más del solado y lo más importante de todo es que normalmente en edificios protegidos siempre hay algo de interés que hay que proteger. Realmente, normalmente nos encontramos que hay algo por debajo del forjado, ya que sea molduras, frescos, pinturas, escayolas, que realmente hay que proteger o en el caso de la planta superior, solados. Mi experiencia es que generalmente los elementos inferiores suelen ser los más interesantes, los más importantes y además los más difíciles de recuperar o de restaurar. Generalmente, si tenemos pinturas, frescos, molduras, en algún caso hasta de pan de oro, etcétera, cualquier actuación desde la parte inferior realmente provocaría un destrozo que realmente no tendría ningún sentido. Por arriba, pues también pueden aparecer elementos importantes, pero mi experiencia es que después de tantos años, los solados originales generalmente ya han desaparecido en la mayoría de los casos. Incluso cuando existe, pues hombre, un solado con cuidado se puede llegar a reponer, a sacar con cuidado y poderlo almacenar para luego volverlo a recuperar. Por lo tanto, siempre nos encontramos que por algún lado tendremos que atacar, pues atacaremos por arriba, que parece más operativo. Si a eso le juntamos, que son elementos isostáticos, trabajando a flexión positiva y por lo tanto con presiones arriba, tracciones abajo, pues la intervención o la conversión de la sección metálica en sección mixta, pues es casi contada, es como natural, por decirlo de alguna manera. Luego se junta además que siempre tenemos problemas constructivos de entrevigados en mal estado, desniveles del suelo, es decir, una capa de compresión es prácticamente un elemento constructivo con natural en cualquier intervención de este tipo. Pues bueno, ya que vamos a hacer una capa de compresión, vamos a darle un valor añadido adicional y es que colabore con el perfil para formar la sección mixta. Y poquito más que es poner un par de conectores, pues hemos resuelto el problema. Yo aquí no voy a aportar ninguna idea especialmente, diríamos, brillante, pero que curiosamente la primera intervención que voy a contar, que debe tener ya casi más de 20 o 25 años, curiosamente en todos los manuales de rehabilitación tradicional venían las típicas soluciones de soldar perfiles, platabandas, etcétera, pero la sección mixta como tal no aparecía en los catálogos, era una cosa como extraña, ¿no? Curiosamente en aquella época tenía la fortuna de colaborar con Jesús Ortiz, que además Jesús Ortiz, que estaba haciendo alguna estructura mixta donde yo le colaboraba, pues porque en mi escuela en arquitectura la estructura mixta no existía cuando yo estudiaba. En arquitectura, pues hormigón armado y estructura metálica. El pretensado, había algo que se llaman viguetas, de los forjados y poco más, y estructura mixta, pues vamos, como si que no existiera directamente, ¿no? Lo poco que aprendí, lo aprendí colaborando con Jesús Ortiz, y claro, a poco que iba aprendiendo, me leí el libro de Julio Martínez Calzón y Jesús Ortiz, todo lo que pude entender del mismo, y claro, me di cuenta de decir, oye, pues mira, vigas isostáticas, viapolladas, pongo una losa de hormigón encima, joder, si parece que fácil se ha resuelto el problema. Y ahí empezó un poco todo, ¿no? ¿Cómo hacemos esa cabeza de compresión? Pues hombre, lo natural, en algunos casos, es colocarla encima, ¿no? Con unos conectores más o menos convencionales, ya conectores, pues ya usado de todo, desde perfiles soldados, pernos, los clavados de Hilti, que todos conocéis, etcétera. Pero incluso la primera intervención fue más diferente, porque ahí la cabeza de hormigón la coloqué embebida, en parte del forjado, porque tenía un problema de cota. Es decir, claro, si ponía encima el elemento, pues el nivel se superaba, esto era una sala anexa a otra, habría un escalón, bueno, empieza a juntarse un conjunto de cosas que se complica. Luego el material, el hormigón, pues depende, si puedes apuntalar o no puedes apuntalar, si es un hormigón aligerado, no lo usas, pues bueno, ahí he combinado de todo, con mayor o menor éxito, pero bueno, he usado casi todos los hormigones aligerados que he podido encontrar, o me han dejado, que también es otra, ¿no? Y esto es un poco lo que es. Voy a empezar a contar mi primera experiencia, que fue en el Círculo de Bellas Artes, un edificio espléndido que hay aquí en el centro de Madrid, y concretamente está resuelto con estructura metálica y estructura de fábrica también, en fachadas, y la actuación es en la sala de columnas. Parece ser, nos llaman, porque ha habido un problema de que han tenido que suspender algunas actuaciones por un problema de vibraciones. Luego, curiosamente, hablando con un amigo, me dijo que había estado allí en concierto de Nachapop, y bueno, que aquello se movía, pero en el éxtasis del concierto, pues tampoco era crítico el problema. Pero claro, resulta que la cosa está ya en una actividad de teatro con niños. Además, se les ocurre la brillante idea de poner a todos los niños en el centro de la sala y todos los padres alrededor, y los niños empiezan a bailar, y a bailar rítmicamente. Entonces, claro, yo no estuve, pero creo que aquel forjado empezó a excitarse, los padres alrededor de la sala, viendo como el niño se les movía, vamos, directamente interrumpieron la obra de teatro, cogieron a los niños y se lo llevaron. Fue, vamos, un chasco absoluto, vamos, directamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues nos llaman diciendo es que, vamos, hemos quedado muy mal, tenemos que buscarle una solución, diríamos, al problema, ¿no? Está en la sala de columnas, se llama columnas porque tiene columnas en el perímetro, que son falsas, es decir, solamente resistentes, son cuatro o ocho de ellas, lo demás son todas de adorno, y lo principal de todo es que debajo de la sala de columnas está la sala Fernando de Rojas, que era una sala de declamación en su momento, que nosotros restauramos y lo convertimos en teatro, y que es esta sala, que además se restauró, ahí donde, aunque parezca imposible, hay pan de oro en las molduras de la parte superior, y que además para crear un pequeño escenario que no tenía, porque era una sala de declamación, y por lo tanto no tenía escenario como tal de teatro, hicimos un escenario que, como veis, avanza dentro de la sala, y está colgado por unas cadenas de la estructura del forjado de la sala de columnas que estamos hablando. Por lo cual, otra de las quejas que hablaban es que cada vez que hacían una actividad en la sala de columnas, los de los focos se quejaban de que se les movían los focos, y se les iba al garete casi toda la, diríamos, la actuación. Ahí veis un poco los cuelgues. En principio, esto eran unas cadenas motorizadas, porque la idea es que este escenario se puede desmontar para recuperar la sala a su, diríamos, posición, diríamos, original. No creo que lo desmonten nunca, pero bueno, teóricamente estaba preparado para ello. Por lo cual, evidentemente, cualquier intervención por abajo, literalmente imposible, teníamos que plantearnos la actuación sobre arriba. Encontramos unos planos antiguos donde más o menos planteaba que esta era un poco la estructura. La estructura, yo creo que no estaba muy especialmente acertada, es decir, apoya en estos conjuntos de dobles pares, de pilares, con unos vanos, no muy grandes, son en torno a 14 por 12 metros, tampoco es que sea una gran luz, pero, curiosamente, no sé muy bien, pues apoya aquí en una viga, que embrochala en otra viga, que a su vez está embrochala en la otra. Es como un conjunto de tres o cuatro brochales, uno encima de otro, que probablemente no era muy beneficioso para su comportamiento, diríamos, dinámico. Entonces, en este caso, lo que se nos plantea es reforzar las vigas principales, convirtiéndolas en sección mixta, actuando, eso sí, desde arriba. Luego había un problema de fechas, el círculo de Villasarte solo cierra en agosto, y esto había que hacerlo en un mes, así, de prisa y corriendo, para poder ellos en septiembre volver, diríamos, a abrir la sala. Esta es un poco la sección. En algunos casos eran unos perfiles laminados, que no era, parecía a los HB, pero no eran HBs, era un perfil laminado, al cual lo que hicíamos, una demolición parcial para conseguir esta cabeza de comprensión que conectábamos a través de unos cercos que le dábamos unos puntos de soldadura, aunque yo hice unos números y con una buena limpieza del perfil, la propia adherencia de contacto resolvía el, diríamos, la conexión, y obviamente colocábamos aquí un forjado, un encofrao de chapa perdida para que evidentemente el hormigón no calara en la parte inferior. Obviamente hicimos los correspondientes ensayos de material, calidad del acero, soldabilidad, etc., que en principio fueron positivos, y aquí empezamos la obra casi artesanal de cómo hacer esos cajeados. Tuvimos suerte y el forjado que estaba formado sobre esas vigas principales que he dicho antes, había luego un forjado de viguetitas de IPN 120 peladas, que tuvimos la suerte que tenía el doble, un rasillón horizontal y un rasillón curvo. Por lo cual nosotros cuando demolíamos el rasillón curvo con pistolete, el cascote se quedaba sobre el rasillón horizontal y no se caía, la bóveda estalló, la que estaba debajo, y se recogía a mano. Exito con cuidadito, pero conseguimos no calar ni romper nada más allá de lo estrictamente necesario. Luego colocamos esos encofrados de chapa, apoyados sobre los perfiles para formalizar. Aquí obviamente le hicimos un buen solape para intentar que la lechada de mortero de hormigón no colara y luego sellamos con silicona todo el encuentro de la chapa con el alma del perfil porque aquí la gran duda, aquí apostábamos cuántas manchas haríamos a la bóveda de Escayola de que algo se colara, diríamos al respecto. Por lo tanto, fue un trabajo, es verdad que era un espacio relativamente pequeño y en un par de semanas, pues hombre, trabajando unas cuantas horas, pues se puede hacer algo con cierto mimo, por decirlo de alguna manera. Luego colocamos, diríamos la ferralla, con estos cercos que como comentaba, se soldaban al ala superior del perfil. Ahí veis un poco la imagen, en algunos lados al cruzar se nos subía y no podíamos soldar, coloqué algún casquillo adicional para mejorar la conexión. Ahí veis un poco el ejemplo. Luego, pues las sorpresas que aparecen, curiosamente, en el centro de la sala no había un perfil como otro de los paralelos, sino que había una especie de óculo porque parece ser que los planos originales, la bóveda de la sala de Fernando de Rojas asomaba por la sala y que en un momento dado, yo no sé si original de la obra o no, aquello desapareció. Y realmente estaba mal hecho, bueno, mal planteado porque realmente era un perfil curvo cogido solo en los lados. Probablemente, gran parte de los problemas de las vibraciones también estaban debidas a una mala coacción o un mal planteamiento. Aquí, pues claro, como corríamos prisa, pues tuvimos que improvisar. Él me dijo que tenía ahí casquillos de UPN, pues bueno, pues córtalos y los soldamos y hacemos ahí una conexión un poco sobreabundante, por decirlo de alguna manera para también reforzarlo como sección mixta, diríamos, estos elementos que veis aquí. Y luego, se hormigó, y se ha resolvido el problema. En términos generales, bueno, luego le dan la vuelta a la cosa. Evidentemente, con este refuerzo también quiero transmitir que no se consigue todo lo que uno quiere. Llega hasta donde llega. Entonces, yo soy más de la idea de que intentar cumplir a veces estrictamente normativas y cargas es a veces un poco complicado, pero en este caso, paralelo al refuerzo, le planteamos a la propiedad un protocolo, diríamos, de qué, para qué podía usar la sala, por decirlo de alguna manera, que fuera un poco razonable para lo que, diríamos, tenía. Le dijimos que conciertos de rock no parecía que fuera lo más razonable para uso de la sala. Luego, ya además, como había un estudio general del edificio con un tema de aforos por temas de escaleras de evacuación, también se limitó el uso del aforo de la sala, es decir, un conjunto de medidas complementarias para decir, oye, usted, le hemos mejorado al forjado, pero no piensa que con ese forjado puede usted hacer lo que quiera, porque el edificio es el que es y si queremos mantenerlo, pues podremos llegar hasta donde podamos llegar, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, en términos generales, al menos no se han quejado. A posteriori, ya han pasado muchos años, parece que funcionó. Es verdad que, aparte de aumentar la rigidez con la cabeza de compresión, la aportación del propio hormigón, añadiendo masa y un poco el efecto amortiguador que tiene, la suma de esos componentes hicieron que la solución funcionara ya razonablemente, ¿no? Y sin modificar cotas de nivel de sala y cosas de ese tipo que también eran importantes. También mejoramos acústicamente, que es otra cosa que se quejaban los del teatro, que no podía, es decir, realmente el refuerzo ya no era un tema estructural puramente, sino también era mejorar otras condiciones. Ahora cuenta otro ejemplo, aquí en el propio círculo de las artes, este sí que ya es una actuación para reforzarlo porque cambia la carga, ahí es una pequeña entreplantilla que hay al lado de la sala al lado de la biblioteca, a nivel de plantas muy poquita cosa, como veis, pero era un espacio que se usaba de almacén y estaba un poco perdido y deciden utilizarlo para la biblioteca y disponer compactos. Como la altura era muy pequeña, los compactos tampoco eran muy grandes, pero bueno, implicaban una sobrecarga de 800 kilos en metro cuadrado que evidentemente el forjado no estaba preparado para ello. Y luego tiene el mismo problema de antes, justo debajo de ese espacio está el salón de bailes, para los que les gusta el carnaval, es donde hacen la fiesta de carnaval en el círculo de las artes y que por lo tanto por abajo evidentemente no se podía hacer absolutamente ningún tipo de intervención, teníamos que atacar desde arriba y con un refuerzo que fuera dentro de lo que cabe lo menos invasivo. Entonces, en este sí fuimos a una solución más convencional de cabeza de compresión encima del perfil metálico. Aquí veis dos soluciones, realmente esta es la de los compactos, hicimos una capa de compresión de 10 centímetros por un tema de, como era muy poca superficie, decidimos utilizar los conectores clavados de Hilti, aunque había que poner muchos por capacidad digamos resistente y además ese hormigón como era para el almacén, para los compactos realmente era el acabado final del elemento. Y luego, como no podíamos apuntalar, aquí utilizamos hormigón aligerado, concretamente hormigón no se lo pone densidad, 1550 kilos metro cúbico, que tiene un gran problema, que no se puede bombear o es muy complicado bombear, más bien dicho, pero en este caso como era una superficie muy pequeña la llevaron a mano, por el ascensor, lo fueron llevando y lo fueron colocando, tampoco era una gran superficie, tampoco su incidencia tenía mucho y realmente, como dato, estos eran forjados de 9 metros de luz, resueltos con un IPN 240 me parece, de esos que cumplía resistencia estrictamente y a flechas salían, vamos, una cosa escandalosa, bueno, cumplía resistencia para una sobrecarga de 2 kilonewton, no mucho más al respecto, pero bueno, con este refuerzo sí que conseguíamos esa mejora sustancial, el de a la derecha, bueno, es como anécdota, había un trozo que había unos baños, entonces ahí el refuerzo lo hicimos con una capa de compresión de 6 centímetros y los 4 que nos quedaban para poner el solado del baño y quedara enrasado con el resto de la planta, y por lo tanto, pues bueno, el refuerzo pues relativamente sencillo, estos son los conectores de Hilti que todos conocéis, había que poner muchos porque su capacidad resistente es más limitada, un mallazo y el hormigonado tampoco pretende ser más, y este pues es también relativamente parecido, esta es la Casa Encendida también aquí en Madrid que es un centro cultural, esto era la antigua casa de empeños de las cajas de ahorro, es decir, aquí es donde se almacenaba la ropa que se empeñaba antiguamente, antiguamente se empeñaba ropa, ahora nos parece una cosa, bueno, ahora se ha vuelto la moda de vender ropa usada, es curioso, pero antiguamente se empeñaba la ropa como se empeñaba la joya, es decir, pues este era el almacén del este que veis, es curioso, es un edificio prácticamente en los mismos años que el del Círculo de Bellas Artes y soy como una arquitectura totalmente diferente, esto es muy vieja, no tiene nada que ver con la tal, pero un edificio que bueno, que también tiene su valor, realmente nos encontramos curiosamente es una estructura de muros de carga pero que tiene crujías con forjado de 9 metros de luz vía apoyados con IPN 240 es casi igual que lo del Círculo de Bellas Artes, estaba pero clavado directamente, ¿no? Y claro, el cambio de uso era, digamos, a casa cultural evidentemente ese forjado no cumplía ni una mínima condición ni de resistencia ni de rigidez por decirlo de alguna manera, incluso cuando hicimos las demoliciones quitamos los pocos tabiques que había y el solao uno iba andando y se movía pero solo andando una persona de lo suelto que está en este tipo su comportamiento, aquí sí que hicimos un refuerzo ya convencional al 100% de ejecutar una capa de compresión ya de hormigón normal, aquí ya por dado el tamaño estamos hablando de reforzar casi 4.500 metros cuadrados de forjado ya de utilizar perno soldado como Dios manda teníamos la suerte de que ya estaba en el proyecto por decirlo de alguna manera y por lo tanto ya podíamos aprovechar en este caso podíamos apuntalar el forjado por lo tanto la sección mixta funcionaba bueno, quitando la parte correspondiente a la carga permanente que tiene que no es recuperable por decirlo así pero bueno una sección mixta diríamos desde el inicio y bueno es más o menos vuelve a pasar lo de siempre hicimos unos ensayos ensayos de material ensayos de soldadura incluso ensayos geométricos porque claro parece un IPN pero será un IPN de los de verdad de los de catálogo pues hicimos un levantamiento geométrico para tener unos parámetros de cálculo más rigurosos y en este caso pues decidimos hacer una prueba de conector de verdad y soldamos el conector a un trozo de perfil para ver si realmente aunque los ensayos de composición química nos decían que era soldable a ver si realmente funcionaba bien además se equivocaron y como en otras partes de la estructura había forjado de chapa colaborante pensaron de que podían que íbamos a poner la chapa colaborante encima entonces soldaron perno directo y perno con chapa la verdad es que los ensayos fueron magníficos los que se soldó el perno directo rompió el perno no rompió la soldadura rompió el perno por extricción y en el caso de los que había chapa colaborante intercalada sí que rompió la unión pero rompió para tensiones del orden de 400 Nm2 que no está tampoco diríamos nada mal es decir que realmente el ensayo funcionó perfectamente yo creo que en este caso dada el tamaño merecía realmente dicha operación y realmente pues fue sencillo además había un problema de plazos y tal reforzado 4.500 metros cuadrados pues bueno pues con perfiles cada 70-80 centímetros pues estamos hablando de casi 6.000 metros lineales de vigueta a 6 pernos por vigueta va sumando y salen pernos para abrir pues en yo creo que en un mes y medio dos meses pusieron todos los los pernos aquí la operación es verdad que el forjado estaba en muy buenas condiciones en el momento que se levantaba el solado aparecía muy limpiamente la cara superior de la vigueta y el entrevigado que estaba en muy buenas condiciones eso es verdad hicimos una operación previa de limpieza diríamos del ala superior del perfil para poder asegurar una buena soldadura del perno como se ve en la figura y aquí los campos de champiñones todo lleno de de pernos soldados en algunos lados pues que las luces eran menores el perfil estaba más escondido por decirlo así hubo que romper un poquito para buscar el ala superior del perfil y poder disponer el conector se apuntaló en los cargaderos pues perfil que ponían perfil que ponían conectores pues bueno pues fenomenal y luego incluso el mallazo y luego aprovechamos porque el problema es que tenía poca altura de planta libre por lo cual una de las ventajas de este refuerzo es que no perdemos nada de altura libre frente a una capa de compresión de 5 centímetros casi mínima pues otros 5 más pero realmente son nada es que metimos también instalaciones por la capa de compresión algunas cajas Ackerman y algún cableado evidentemente no nos hicieron mucho caso a veces por la colocación y les hicimos rectificada porque yo les dije que fueran paralelos a los nervios y cruzarán cerca de los apoyos pues nada por la diagonal directamente como podéis ver es verdad que la capa esa de compresión realmente trabaja unas tensiones tan bajas que realmente la incidencia tampoco es mucha pero bueno es más un tema de estética por decirlo de alguna manera incluso en alguna zona donde había que hacer forjado nuevo ya un poco por criterio pusimos la misma vigueta y la reforzamos también en vez de haber puesto una vigueta más grande que ya cumpliera pues ya seguimos un poco con el criterio ya lo que no hicimos fue la bovedilla nos pareció demasiado hacer una bovedilla in situ a la vieja usanza y usamos unas bovedillas en este caso me parece no era una bovedilla cerámica pero como no daba el canto le pusieron un porespan encima pero desde abajo al menos se ve cerámico y luego el porespan pero bueno por intentar siempre respetar un poco el diríamos el edificio y luego ya su hormigón ah bueno en este caso como era hormigón normal no tuvimos ningún problema y en la mayoría de los casos fue pulido es decir esa propia capa de compresión se hizo un acabado de pulido directo de tal manera que ya no perdíamos ni espacio para el solado por lo tanto ahí en ese sentido conseguíamos un acabado diríamos perfecto ¿de acuerdo? bueno voy rapidito yo no creo que vaya a llenar todo y esto es un poco los resultados diríamos numéricos por decirlo de alguna manera ¿no? aquí es lo que hubiera conseguido solo con el perfil sin ningún tipo de refuerzo que obviamente pues daba unos valores muy lejos de lo de lo aceptable por decirlo de alguna manera y esto es un poco los valores que conseguía con la sección mixta en este caso llegaba a multiplicar para cargas instantáneas pues casi tres veces y media la inercia de la sección si consideraba una cierta componente diferida pues en torno a tres veces la frecuencia propia no es que fuera bueno de 2,9 ya pasamos a 4,7 no digo que sea una frecuencia propia maravillosa pero bueno ya empieza a ser diríamos razonable con la incorporación además de la masa etcétera yo creo que el comportamiento del forjado fue francamente bueno y un refuerzo dentro de lo que cabe con un coste tiempo francamente razonable ¿no? yo le enseño a los alumnos la comparación con un refuerzo tradicional es decir para conseguirlo con platabandas tenía que poner platabandas de 25 milímetros arriba y abajo esto significaba 150.000 kilos de acero a colocar que se hubieran pasado hay meses colocando pletinas aparte que pletinas de 8 metros de luz soldadas por la parte inferior también tiene un coste de mano de obra etcétera realmente muy complicada y esta solución que aunque significaba menos kilos de acero es muy bonita dibujarla pero es irreal totalmente porque ya el propio forjado tiene una flecha de un centímetro luego no encajas el perfil para poder soldarlo por lo tanto realmente es que yo a veces lo pienso al revés y digo si no hago la sección mixta es que el refuerzo es que no se me ocurre otro refuerzo que sea mejor porque es que realmente cualquier otra cosa hubiera sido mucho más cara mucho más complicada mucho más tal y ya para terminar así que yo soy muy rapidito los edificios anteriores eran edificios protegidos históricos y que tenían un cierto valor este ya es un edificio más moderno de los años 70 este no era un proyecto mío me llamaron un poco para apagar un incendio era un edificio con estructura metálica formado por dobles IPN y platabandas que vivía apoyada con luces de 7-8 metros este es un poco el aspecto del edificio que además tenía la mala suerte que los cerramientos eran de fachada de medio pie de muy mala calidad y luego estos son estos edificios que por temas de edificabilidad etc no puedes tirarlo porque si lo tiras ya pierdes edificabilidad entonces tienes que mantenerlo como puedas por decirlo de alguna manera y entonces en el proyecto original que no era mío se sustituía todo el forjado superior por un forjado nuevo con vigas nuevas porque aquí había una una cubierta jardinada con unos almacenes con unas calderas etc con unas cargas mucho mayores de las que había inicialmente prevista y a mí me llaman porque claro el constructor dice que si yo tengo que desmontar las vigas y desmontar los piletes los pilares es que la fachadita esta de ladrillo se va con ellos vamos directamente no tengo que forma de soportarlo y me resultaría muy complicado la operación entonces llego yo y lo primero que le digo bueno para qué si vamos a aprovechar estas vigas y las vamos a hacer mistas simplemente aprovechando lo que ya lo que ya tenemos este es el momento en que están disponiendo los conectores aquí vuelve a pasar lo mismo era una obra modesta el cerrajero cuando le hablé de pernos pues puso cara de póker diciendo que qué me está usted contando entonces le dije bueno pues podemos soldar casquillos pues eso casquillos y como diciendo lo otro no existe para mí entonces pues bueno le puse los casquillos yo llegué tarde el forjado era un forjado metálico hubiera también reforzado el forjado metálico y probablemente no hubiera tenido ni que tirarlo pero llegué tarde ahí ya cuando me llamaron ya lo habían tirado no pude llegar pero al menos dice voy a reforzar el elemento este este es un poco el aspecto digamos que tenía se hizo un forjado convencional que es lo que había en el proyecto originalmente y lo único que hice diríamos de especial es crear una cabeza de hormigón encima del aprovechando el forjado y esa cabeza de hormigón la ajustaba a las necesidades de carga y de luz de cada de cada momento tuvo que repasar las soldaduras de las platabandas porque la sección era un poco curiosa formada por dos IPN y dos platabandas continuas una viga apoyada entonces esta soldadura era una soldadura discontinua la tuve que reforzar en la zona de mayor rasante para que transmitiera diríamos bien la conexión el perfil pues bueno pues puse estos conectores con los UPN porque me parecían más sencillos una pieza de hormigón con unos cercos y poco más por decirlo de alguna manera se apuntaló además para que la sección mixta funcionara y bueno este era un poco el detalle claro el constructor se quedó como diciendo pues si casi respecto a lo que tenía que hacer lo único que he añadido son soldar unos UPN realmente no he hecho poco más al respecto ¿no? en algún caso donde la carga era mayor pues necesitaba una cabeza de compresión un poquito más potente necesitaba más capacidad mecánica atracción y en algún caso incluso creo que soldé alguna platabanda inferior para mejorar la capacidad del perfil pero bueno era básicamente la misma la misma solución y por lo tanto un problema que para él era un drama que casi tenía que montar un andamio para sujetar las fachadas para poder quitar los perfiles y sustituirlos pues realmente con esta solución se quedaba ¿eh? le gustó tanto la solución por decirlo así que dijo y en los forjados de abajo en los intermedios que en el proyecto original se reforzaban con unas platabandas solo inferiores de 25 milímetros de espesor y 60 centímetros de ancho por el ala inferior de todas las vigas para mejorar escasamente un 25% la inercia es decir que era un refuerzo que tiraba kilos de acero y que hubiera costado pues dije pues bueno vamos a hacer lo mismo entonces rompemos el forjado metálico como podéis ver rompemos la zona encima de los perfiles ponemos unos conectores hasta las propias viguetas las podemos soldar y nos sirven hasta de conectores ponemos un encofrado y ya tenemos la cabeza de compresión de hormigón para mejorar en este caso para mejorar condiciones de rigidez básicamente y también de frecuencia propia porque también estos forjados vibraban bastante y con la incorporación de la capa de compresión de hormigón que ya estaba prevista simplemente añadir estas cabezas ahí van con los conectores pues más UPN de estos soldados como conector pues ya directamente resuelto el diríamos el problema y ya para terminar pues bueno yo creo que ya con menos interés pero bueno en edificio de vivienda con perfil metálico pues realmente que son todos siempre elementos bien apoyados e isostáticos donde los problemas suelen ser problemas de rigidez y de flecha pues normalmente pues soldando una pequeña capa de compresión bueno ejecutando una pequeña capa de compresión con conectores pues se resuelve el problema yo he traído pues los conectores estos de Hilti como una solución cuando tenemos problemas de soldadura aunque también tienen un un handicap y es que cuando el entrevigado es malo el disparo es tan potente que vibra todo y se cae muchas veces el entrevigado por lo tanto hay veces que tener cuidado con el con este sistema o en algunos casos pues si permite la soldadura pues un conector ahí formado por unos pequeños tacos un redondito y que bueno puedes ajustar la capita de compresión a un tamaño porque el de Hilti el problema que tiene es que tiene 5 si quieres que recubra algo pues ya te vas a una capa de compresión de 6 o 7 que ya casi es excesiva normalmente esto forjado con que le añadas 4 centímetros es suficiente para ganar este 30% de rigidez o 40 que es lo que lo que le necesita ahí veis un poco la solución y bueno conclusiones rapidito yo rapidito y es un poco esto ¿no? es un refuerzo que demuele no se demuele elementos principales normalmente se demuele el solao que suele ser el elemento que primero sirve como he comentado yo creo que más o menos a lo largo de la charla he recogido gran parte de los de los conceptos que vengo recogidos ahí ya está yo rapidito muchas gracias jesús se está escapando pero hay tiempo para hacerle alguna pregunta así que no no está bien aquí si alguien quiere yo que en los ensayos de la conexión que llamábamos NextT con los perfiles en T soldados hicimos una serie muy potente de ensayos en el Instituto Torroja valorando justamente la flexibilidad de esa conexión y variando los espesores de la chapa podíamos regular perfectamente el concepto de flexibilidad y ese concepto de flexibilidad limitarle para poder conseguir prácticamente que fueran como si digamos conexión completa y con conexión totalmente rígida no hemos utilizado nunca yo por lo menos en toda mi vida no he utilizado nunca el concepto de conexión flexible a efectos de controlar algunos parámetros del proceso o bien digamos elástico o bien el estado de rotura pero en ningún caso he hecho otra cosa que una conexión completa porque me parecía que era muy poca la diferencia del precio y el ajustar tendría que haber sido estructuras enormemente gigantescas para que ese concepto pudiera haber tenido un desarrollo económico suficiente y en cuanto a la primera pregunta que es una pregunta delicada todos hemos tenido fallos en toda nuestra vida porque somos humanos y en general no han sido por las estructuras mixtas han sido por errores analíticos o errores constructivos o errores de proceso pero nunca en ningún caso tengo que decir que la estructura mixta haya tenido un problema en sí misma que hubiéramos analizado mal los procesos constructivos nunca ha sido eso siempre ha sido errores humanos errores de analíticos de nuestra propia rapidez de tener que hacer los procesos o una mala vamos a decir supervisión de los mismos pero jamás porque la estructura mixta se haya comportado bajo unos aspectos negativos o diferentes de los que teníamos previstos todo lo contrario hay muchas como le intentaba preguntar esta mañana a Paco todos los conceptos de tension stiffening los conceptos de cabezas comprimidas confinadas por acero el incremento de la capacidad de esos sistemas tanto en deformación como en tensión todavía no están bien analizados pero yo creo que no es tampoco son problemas casi casi de segundo orden y respecto a la economía de los sistemas tampoco abaratarían demasiado un análisis muy profundo de estas categorías por lo tanto entiendo que con las herramientas que hoy tenemos los procesos tampoco hay que llevarlos una afinación excesiva porque no repercuten ni económica ni constructivamente excesivamente en el proceso esa es mi opinión espero haber contestado un poco a tu pregunta muchas gracias como complemento a lo que ha dicho Julio también por situarlo quizás en la en la cronología también para la gente joven Julio es que patentó el conectador en este en su momento pero estamos hablando años 70 España estaba aislada de Europa y los los perros estos alemanes costaban en royalties y era impagable o sea que era pura invención nacional de los años 70 de la España aquella y son los que has usado pues en eso y en cuanto te va la conexión yo no creo eso es hombre podría haber algún problema quizás yo creo que esencialmente de control de calidad como tiene mucha soldadura creo que el arquitecto lo ha dicho los constructores le ponen sueldas generalmente están sobrados la soldadura ahí lo ponéis a una fatiga esos conectadores frente a los estud en general cuando los dimensionamos con fórmulas que tenías tú los ensayos daban muchísimo más entonces no ha habido yo creo que hay ningún problema otra cosa que ya prácticamente no se usan porque quizás era un problema yo creo más el efecto una soldada mal hecha por cualquiera con un soplete en la cabeza de atracción de una viga por toda la fatiga sería un poco más y yo creo que bueno ahora hay muchos conceptos de esto he dicho que en el libro construcción está casi todo completa parcial la necesaria ¿cómo trabaja? en servicio trabaja generalmente son costados todos que son dúctiles pero en fase de servicio son casi lineales en las cosas de ensayos cuando tú estás trabajando a las tensiones de rasante de rasante o sea que no es flector rasante de servicio las cargas puntuales las de servicio habitualmente no son ni las que tienes en las normas no es el tanque o la carga puntual que da un rasante excesivo estás seguramente ningún problema en fase muy elástica ¿no? y después en otro pues si tienes que tener las redistribuciones pero ¿cuánto hace falta conectar? lo que sea necesario para poner en juego la flexión que necesitas si es que el rasante al final es poner en juego la flexión si lo ves así no es ni completa ni partida ni la que sea pasa el servicio control de rasante del servicio si hay un problema de fatiga control de detalle de fatiga y para contar y luego el agotamiento ¿cuánto tienes que pasar? aquello que necesitas para tener la cabeza de tracción y compresión para tener la cuenta de seguridad en este límite último si no no me refería precisamente al diseño simplemente a la experiencia de la evolución de la construcción si pero bueno aquello fue un puro tema nacional o sea no se podían pagar los royalties por lo tanto se hacía con eso y las fórmulas yo creo que vamos tú usamos unas que tenías tú de los enseros de Torroja que estaban muy sobradas luego no poníamos en juego la soldadura para aguantar la plastificación del acero en rasante ni mucho menos no hay forma y no hay más que ver la dimensión la comparada con un stud y te das cuenta que al final el stud pone mucho más en juego el hormigón y la compresión y luego el otro que has dicho de temas de eso son dos consideraciones de experiencia pero bueno es ser un poco siempre lo mismo bueno yo creo que la estructura vista al hacerse evolutiva tiene una ventaja bueno tiene un riesgo al riesgo generalmente los problemas siempre están en montaje porque estás usando una estructura que después va a funcionar en servicio completa parcialmente con montajes que como además tienes que jugar en competencia con las otras estás jugando con el mecanismo de montaje como un valor añadido entonces muchas veces se arriesga más es decir yo creo que las estructuras mixtas en fases de montaje sencillamente es que las pones en juego no digo que arriesgas más digo que las pones en juego mucho más una vez que le has puesto la losa eso ya no hay que tienes la carga o sea no pasa nada hay que llegar a poner la losa las pruebas de carga los jubilados enseguida suben cuando tienes la losa no esperan el montaje lo que sí he visto pero no lo he visto como proyectista lo hemos visto porque nosotros como muchos otros ya estamos trabajando mucho en temas de inspecciones y mantenimiento y conservación creo que nosotros en Irán ya hemos mirado más de 5.000 y pico puentes en España durante 20 años el programa de inspecciones del ministerio y que te voy a decir pues fisuras de cortante fisuras de flexión ni en hormigón apoyos que en este caso no son para las mixtas y agua y no humor vigas que prefabrican se han pegado un camión ahí y quedan los torres ahí no se cae nada agua sí entonces hemos tenido la ocasión y eso es un tema que sí yo pondría atención digo porque si sirve para algo por lo menos cuando me vea alguien el jefe de radio ya lo dije se habla mucho de la fisuración y la hecha de fisura y la puñeta en el estudio de la mixta las fisuras que he visto todas es que están ya pasantes el primer día no hay que llegar a la clase a que si la tensión es cero pasantes el primer día cuando lo vieron a la rosa generalmente lo vieron a los un viernes hace calor bien total le dan una especie de estas cosas que funcionan cuando se van a dar bien pero que cuando luego protesta dice que usted no ha salido el folleto en vez de curar las cosas adecuadamente bien como se hacía antes y entonces aparte en fisuras pasa antes el primer día y eso ya no cierra entonces yo a mí eso sí me preocupa y me preocupa bastante ¿no? porque en alta velocidad bueno yo creo que en alta velocidad la DIPSI ha tenido un gran acierto que se ha puesto unas impermeabilizaciones de estas cogeotestiles y de estas cosas que son bastante intensas pero tú a partir de esa fisura que está allá le pones la impermeabilización pones el balastro y a ver que mira abajo y vete a cambiar eso o sea ahí hay un riesgo yo creo que la debilidad del futuro está en la impermeabilización y hoy sí llamaría la atención porque la restracción de la base fraguado y demás en cuanto se acorta con riesgo porque no tiene este atracción si no tienes una buena cuantía de armadura que debe ser bastante importante o sea incluso en positivos ¿no? que has dicho que si a algunos lados se pone se te apasiona fisuras y lo malo es que son pasantes al ser pasantes ya no 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 cierran ¿no? y si hemos visto en algunos puentes que hemos inspeccionado por dentro que hemos tenido ocasión de visitarlos y demás pues si temas que eso también es cierto o sea si entra agua si ha entrado agua porque como no se ha mirado y no se ha inspeccionado adecuadamente yo tengo en la oficina trozos que me han llevado de corten que es como el corcho o sea se ha ido oxidando dentro de por temas de de falta de ciclos en puentes en puentes situados encima de ríos y por tanto con temas de condensación y luego el corten hecho o sea como si fuera una galleta ojalde ojalde es la palabra o sea que yo creo que temas hay que tener cuidado con la inspección que sea visitable yo creo que y se pone poca atención bueno en España ya se empieza a poner más pero se ha puesto hay que las cosas tienen que ser visitables o sea tanto para cambiar un aparato de apoyo como para especializar un puente y como vendría hacer alguna visita yo creo el primer año o el segundo antes de sacar el periodista de cadencia porque casi todas las fugas se ven el primer año tú vas al cabo de un año y ahí ves todo o sea donde había fisura pasante donde se está marcado tal y un arreglo ahí yo creo que ahorraría mucho y nos quitaría muchos problemas porque yo sí creo que va el problema de mantenimiento por humedad y por problemas de corrosión dentro de incluso que esté pintado como aquello no se mira eso es donde llamaría más la atención muchas gracias muchas gracias creo que hay una última ¿qué va a pasar con esos viautos de mil y pico metros con apoyos puestos sin un control excesivo de la izquierda a la derecha con los recorridos de estos teflones de un metro muchas veces pinzados ¿qué va a pasar? y sin acceso arriba en las pilas yo creo que es un buen negocio tú sabes hay que esperar nos queda la patología no yo las apoyos estoy convencido estoy convencido y no se pone atención yo en fin ha sido un tema porque no he tenido un par de ocasiones pero si sirve para un poco para que se quede yo en las que esto de asistencia técnica y para cubrirme la jubilación yo antes de irme donde esta asistencia técnica he tenido a alguien mío tomando foto con fecha y con firma del contratista y de la propiedad de cómo está cara para tu apoyo ese día yo dejé esta holgura aquí y esta holgura aquí porque hay muchas veces que las bandejas te fueron puestas al revés pero no sé que el día que me fui eso estaba porque se van a descansar muchos porque luego ya sabes que en cuanto te comes las holguras las bandejas pero es que viaductos largos yo me acuerdo con Emilio Herrero hablando una vez en el Ginel había que cerrar el viaducto del Ginel que era empujado y había que cerrar pues ya sabes según lo marca la política no sé si era verano o en invierno entonces había que bajar el puente era empujado y había que bajarlo a la hora de bajarlo según se baje y se cierre en un momento dado eran 20-30 centímetros de movimiento en el puente entonces había que ajustar no se puede bajar a pelo y yo me voy aquí y a la SIN que dicen en mi tierra lo he dejado a la SIN era justo en Lombonegros Alfajarino que es una zona de más 40 grados y menos 30 o menos 20 pues le llamé a Emilio y le dije Emilio que esto hay que mirárselo y claro como Emilio sabía de esto lógicamente pues lo miramos y tuvimos que corregir todo el ajuste del momento de la bajada que fue en verano y luego se bajó en invierno con lo cual tuvimos que volver a corregir porque eran 40 centímetros tras la bandeja de techo y todo eso es donde va tremendo en la estructura mixta yo diría dos cosas pero sencilla yo no entiendo por qué no se hace una revisión una inspección el día antes de que el contratista perdón de la obra de administración o sea no se hace una obra en tu casa y antes de que digas ya no hay más o sea coño voy a ir con el que me ha hecho la obra a ver si porque es que todas estas fisuras pasantes de retracción todas se ven quedan marcadas todas desde dentro y desde fuera los voladictos y por dentro y si hay alguna fuga de que hay una zona un problema de la de la de la impermeabilización se manifiesta inmediatamente si es que todo lo tiene marcado yo creo que al año dos años cualquier origen de humedad vamos tú si te estoy hablando a ti que con esto has visto tanto puente como yo o sea todos los puentes se manifiestan en un lado no sé eso es barato si es que no cuesta nada antes de dejarlo se toma hasta como ha quedado el puente además luego los que hagáis o hagamos las inspecciones después tenemos como quedó porque siempre que yo encontro un puente con problema el problema es que no tenía ese manual de mantenimiento e inspección que se pide pero que lo que primero tiene que hacer es el estado cero de todo yo no sé nosotros tomamos el mantenimiento pero yo sé que la DIP no lo pide el estado cero de cómo me fui yo lo dejo ahí escrito para que venga después que siempre es una buena referencia cuando tienes una patología saber si ha sido eso u otra cosa pero yo sí creo que puede haber un problema de humedades en los puentes y no se miran porque están sobre ríos hay condensación hay de todo y eso lo que hay que hacer es especializar y mirarlo y realmente el acero se corroe por dentro se corroe y hay pérdidas de espesor importantes pero bueno eso es muchas gracias me sale mal pero tenemos que parar tengo dos avisos importantes uno es ahora tenemos evidentemente el cóctel y aquí fuera en el stand de la parada de H está a la venta el libro de realizaciones españolas 2009-2016 por el increíble precio me han dicho de 25 euros y además te regalan el del 98-2008 ¿de acuerdo? es decir que por 25 euros pueden comprar el libro de realizaciones españolas 2009-2016 y regalo el 98-2008 si solo quieren el 98-2008 creo que se vende por 5 euros así que creo que ahora van a ir todos directamente a esa mesa y ya por último por favor a las 15 no se despisten con el café todos somos muy dados a despistarnos con el café de que a las 3 y media hay la asamblea ordinaria de H yo creo que tenemos tiempo de hablar con los compañeros de aquí a las 3 y media y cuanto más seamos en la asamblea pues muchísimo mejor muchas gracias aplausos